¿Qué es la prevención de la prevención? Creo que es importantísimo trabajar lo que es la prevención, porque la prevención es algo que está muy cercano a los municipios. Recuperación de espacios públicos, educación, cultura, deporte, participación con los ciudadanos y los ciudadanos con su municipio. Esa parte de la prevención es muy importante. Y el otro elemento es la utilización de datos, la investigación criminal, la investigación de los problemas que pueden haber, y esos datos volverlos como una suerte de insumo para poder transformar la ciudad. La integración de las policías es fundamental. Hoy, el gran descanso a la población son los pequeños delitos. Entonces, queremos ampliar los sistemas de monitoreo, colocando esto en parques, parques, puntos de ônibus, terminais rodoviarios, buen plato, exactamente para mejorar la sensación. El crimen contra la vida disminuó mucho. Hoy, tenemos el crimen material, que genera una sensación mala de seguridad. Y este es nuestro foco para que podamos combatir en este periodo. Somos un polo de desarrollo turístico bien importante. Y si no hay posibilidad de desarrollarse turísticamente, si no hay seguridad, es fundamental. Y por otro lado, la otra pata de la seguridad es la calidad de vida de nuestra gente. Y nosotros ahí estamos interviniendo, haciendo intervenciones urbanas profundas en los barrios, para dotarlos de garantía de seguridad, iluminación. Suponemos que es un camino ese a continuar, porque es también prevenir en materia de seguridad, no dar mejores condiciones de vida. Que se críen todos los gurises en mejores condiciones de formación y de capacitación. Necesitamos una regulación efectiva, pero con independencia de ello, el primer paso creo que es la voluntad política, y que podemos caminar explorando espacios legales, para poder jalarnos de un hilito, permíteme la expresión, jurídico, y entonces hacer realidad políticas públicas en materia de prevención del delito, con innovación tecnológica para la seguridad ciudadana de los victorenses. ¡Gracias!